20 microempresarias y comerciantes de la provincia del Tamarugal recibieron sus certificados de participación en un programa de emprendimiento local, PEL de Corfo, con el objetivo de mejorar sus capacidades para enfrentar sus emprendimientos. Tras haber participado durante 10 meses, las beneficiadas pudieron conocer una serie de herramientas que les fueran de utilidad en su labor diaria, conocimientos necesarios para no equivocarse en los negocios, como bien lo sabe Felicidad, que desde hace 25 años trabaja de comerciante, la mayoría del tiempo ambulante, aunque ya lleva 7 años establecida. Esta orientación que hace la Corfo, a mí me dio como persona, me hizo crecer bastante, me hizo soñar, me hizo aprender muchas cosas que yo no sabía, muchas veces yo metía las patas, me iba mal en algunas cosas y volvía a salir adelante, pero nunca tuve un consejo de nadie, ni siquiera con la municipalidad, nunca jamás. Otro caso es el de Brenda, madre de 5 hijos, quien siempre intentó seguir los pasos de su abuelo en Guara. Mi abuelo en tiempo de salitera, le fue muy bien, muy bien, ellos tuvieron un negocio que con el tiempo desapareció, pero ahora que Corfo me ha dado la oportunidad, estoy muy emocionada, muy feliz, muy feliz porque me he engrandecido como persona, me han ayudado, me han dado la oportunidad de ser microempresaria. Durante la capacitación recibieron conocimientos de contabilidad y de atención, por ejemplo turistas, manejo de marketing y comercialización, entre otros temas. Nunca jamás en mi vida he tenido un profesor particular, en este caso yo lo siento como profesor particular, porque los profesores todos fueron a capacitarnos a nosotros, a nuestras propias casas, fueron a capacitarnos y no solamente a nosotros, también capacitarnos a mi familia, porque mi familia intervenía de las capacitaciones que daban. Un aspecto muy importante si se toma en cuenta que para muchos habitantes de la provincia del Tamarugal no es fácil llegar a la capital regional. Porque para nosotros, de la gente de Guara del interior, es muy difícil tomar locomoción, porque hay veces los buses tenemos que para bajar a Iquique o a algún otro lugar, para nosotros tener locomoción, tenemos que tomar los buses de Arica, en el cual muchas veces los buses de Arica están llenos, no nos llevan, nos dejan botar, entonces fue muy bueno. Estoy pero feliz, muy feliz y muy agradecida y espero que a muchas mujeres más les puedan dar las mismas facilidades que me han dado a mí. Un programa que continuará por el especial interés del gobierno de la presidenta Bachelet de apoyar el desarrollo de las mujeres, sobre todo las que se encuentran apartadas de las capitales, según indicó el director regional de Corfo. Tenemos que impulsar que ellas debieran ser un sustento a la futura actividad turística que se va a desarrollar en la provincia del Tamarugal. Yo les mencionaba a ellos, que hay que generar esas fortalezas y esperamos que ellas aporten a que esta provincia del Tamarugal por fin se convierta en la segunda prioridad en términos de desarrollo productivo. Al término del programa, las participantes pudieron potenciar la infraestructura y adquirir nuevo equipamiento, el cual fue subsidiado en un 50% por Corfo, con un tope de hasta 6 millones de pesos. Recibe el certificado de participación.